Viene el centro, el cabezazo, Anaya, Anaya finalmente fue el que se perdió el descuento Bueno, otra, una llegada de Ateneo, pero todo muy forzado para el conjunto local Le cuesta mucho llegar de forma clara, de forma limpia Nada que ver con lo que le pasa a Atlético San Jorge, que juega mucho más relajado Y tiene opciones y pases por todos los huecos Juan Manuel López con la pelota, atención, que busca el quinto Viene dentro el área, viene el quinto Gol Mosqueira Gol De Atlético San Jorge a los 30 Mosqueira dice que ahora Atlético San Jorge gana 5 a 0 Bueno, un nuevo gol ya para un partido que está absolutamente terminado, creo yo De los 5 minutos de la segunda etapa En este caso le salen también todas a Atlético San Jorge, ¿no? Trabó abajo el delantero del uruguayo para que después quede solo el número 10 Mosqueira Con otra vez el arquero vencido para rematar y con el quinto gol Amén Amén